En la carretera Sánchez, próximo al sector Quitasueños, se registró un aparatoso accidente. Una patana cargada de cemento impactó un autobús de pasajeros. La patana terminó a la deriva, cayó en ese tramo ahí. Muchas personas lesionadas y heridas, hasta ahora no se han reportado fallecidos. Se infiere que hay fallecidos, pero todavía no se ha dictaminado. Lo que sí tenemos es que lo que es la carretera, ese tramo, se ha cerrado. Está cerrado, las autoridades lo cerraron, producto evidentemente del accidente, y hay un tapón encarnecido ahí. Sucede, bueno, las autoridades hasta ahora también han reportado, estoy actualizando, que ya han rescatado a unas 14 personas del accidente. Estamos hablando de que, como la patana impactó y siguió a la deriva, igual al autobús, quedaron atrapadas por el aparatoso accidente. Y la forma, en que yo estoy viendo las imágenes, en que está el autobús, en que quedó la patana, que quedaron esas personas atrapadas, estamos hablando de que, evidentemente, e inevitablemente, hay fallecidos. Lo que no sabemos qué cantidad, esperemos que pocos, pocos, o que sean pocos, pero ya las autoridades están en el sitio, están rescatando personas, y lo que a mí me preocupa, me indigna, ¿no?, de este tipo de situaciones, es la situación en que se da el accidente. Vamos a esperar que den los detalles y que la empresa propietaria de este cemento se exprese, porque la forma en que estoy viendo que se dio el accidente me da a pensar a mí que más que un accidente es un incidente, ¿no? Que no es un fallo, no fue que se le fueron los frenos, no es que hubo un bache y se perdió el control, no es que la guagua se le metió en el medio, es simplemente que algo pasó con la conducción, con el conductor de la patana, aparentemente, que ocasionó el accidente. Yo no quiero, o sea, no quiero pensar, quiero esperar que den las informaciones oficiales, pero no quiero que lo que yo sospecho que pasó sea eso, porque mi sospecha es que muy posiblemente el patanista se durmió, muy posiblemente que se haya dormido. Vamos a esperar que las fuentes oficiales, las autoridades de dictaminas que pasó y que la empresa se exprese. Esas patanas ya tienen sistema de vigilancia, tienen cámaras, aparte de los GPS que ya utilizaban para tener ubicado el vehículo, tienen cámaras de seguridad que registran lo que pasa en lo interior del vehículo de la patana. Entonces, ahí podríamos ver la situación previo y durante el accidente de la patana, y eso debe tenerlo la empresa. Hago esta acotación para que las autoridades, que les gusta siempre manejar este tipo de situaciones y las informaciones con este tipo, con un tipo de relaciones públicas, con las mismas autoridades, bueno, ya pasó el accidente, ya he fallecido, no ganamos nada buscando que haya culpa de fulano, sino vamos a asumir, vamos a rescatar y vamos a manejar la situación. No, no, que la información trascienda, la realidad, y la información está ahí, o sea, ya el hecho lamentable ocurrió, esperemos que no hayan tantos fallecidos, esperemos que las personas lesionadas se recuperen, pero que se transparente lo que aconteció, porque eso se puede evitar. Cuando un accidente ocurre, por una situación de que estaba cansado el conductor porque tiene tantas horas manejando y se durmió, eso se maneja, se maneja siempre con un copiloto que acompaña al chofer, se maneja con que descansen obligatoriamente, usted viene cargado en una patana a 10 horas de la noche y usted siente que tiene sueño, no confía en que usted no se va a dormir, orille su patana, descansa dos horas, salvo que tengan la presión de la empresa de que tengan que cumplir un horario y llegar en equitimbo porque lo llaman presionando. Si la guagua está detenida, la patana mucho tiempo, en el GPS detecta, bueno, la patana tiene tantos minutos detenida, lo llaman, mire, ¿por qué hace paro? Arranquen, lo estamos esperando, porque eso es dinero. ¿Tú me entiendes? O sea, esperemos la información oficial, pero lo que yo sospecho es eso. Ojalá esté equivocado, ojalá esté equivocado, y esto sea un accidente real, de que por azares del destino se le fueron los frenos y que se le hayan ido también, no porque por falta de desmantelimiento de la empresa. Por eso digo, las autoridades que tengan ojo pelado con esto y mucho más al director general de la policía, que va a tener que involucrarse en investigar esto, los acontecimientos, que acostumbran a querer manejar la información en lugar de transparentarla. Y quedan peor con un acontecimiento como este, donde hay vías humanas, donde hay personas, familiares preocupados, porque estamos andando a un autobús de pasajeros, donde hay un tío, un hermano, los hijos de alguien. Y cuando tú le dices a esa persona que no, que fue un accidente, y después ellos empiezan a oír que la patana, que se tuvió el patanito, porque ya están dando su versión, los testigos de la zona. Yo vi algunos videos de uno diciendo, la patana siguió de largo para allá, le dio la guagua y siguió, se fue por el barranco. O sea, eso te indica a ti que la patana en ningún momento frenó, sino que se descarrió. Eso implica lo que tú dices, Mario, sin, verdad, siguiendo eso de las, como de los indicios, lo preliminar que uno, que se va viendo. Y eso me recuerda un poco en cuanto, como bien describías, más que un accidente, que si era un incidente, a lo que ocurrió con aquel chofer que tenía una guagua atestada de turistas por allá, por Punta Cana. Era una carretera, creo que la carretera de Bávaro, que hay una suerte de esquina, como una bifurcación que se hace. Y el tipo siguió de largo, tenía una conducción temeraria y el autobús se viró, si mal no recuerdo, chocó con algo, se viró. Y hubo inclusive muertos y muchos lesionados, en este caso extranjeros, lo cual le hizo mucho daño al país. Y lo que se había detectado, que este hombre tenía incluso en la sangre sustancias, tenía sustancias ilícitas. Enchuchado. Enchuchado, estaba arrebatado. Entonces, eso no es nuevo. ¿Y qué pasó? Que el sindicato al que pertenece, ese señor, pues empezó a protegerlo. No, entonces, yo creo que sí, que hay que tomar medidas con eso. Y el gobierno, ¿qué tiene que hacerlo? Es el gobierno que tiene que empantalonarse, que tiene que enfrentar a esos sindicatos. Claro, yo estoy diciendo esto, pero toda la despatanista, o sea, recordemos que el presidente del Senado, el presidente Fenatrado, que es la federación de transporte, de transportistas, de patanistas más poderosos que tiene el país. Entonces, esperemos que el mismo presidente del Senado, el senador este de, subiendo su nombre. Antonio, Antonio. No, no, el presidente del Senado. El presidente del Senado y que es senador por Cotuí, por Sánchez Ramírez, yo no recuerdo su nombre. Ajá, ¿qué pasó? Que él es el presidente de la Federación Nacional de Transporte de los Patanistas. Espérate, no relajes. Espero que él presione para que eso se investigue, para que eso se aclare y para que se lleguen a las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias. O sea, tenemos a Antonio Marte, Ricardo de los Santos Polanco. Ricardo de los Santos. Sí, y tenemos también a Antonio Marte como senador, que es uno de los hombres con mayor poder. Sindicalista, sí. Claro. Y en el sector de transporte. En el sector de transporte de carga, ¿no? Ese es el más poderoso. Y recuerda que el secretario general de Conatra, creo que Conatra, o Fenatran. Sí, era el director de Intran. ¿Qué diría el difunto Radamés Pepín, el jefe de redacción del Nacional, icónico jefe de redacción del Nacional que bautizó a estos sindicatos como los dueños del país? ¿Qué diría? Él solamente diría, yo imagino que si usted fuera vivo, va a escribir la opinión del director y pusiera solamente consumatumest. Exacto, ya, tomaron el poder. Ya, porque... ¿Qué falta? Que salga un presidente de allí. Entonces, cuando nosotros vemos el recurso humano que maneja estos camiones y estas patanas, el recurso humano no está calificado para manejar ese tipo de vehículos. Tú te vas a países desarrollados, por ejemplo, y eso es una de las... Primero, es una de las profesiones más pagadas dentro del trabajo no intelectual. Sí, porque no es fácil manejar una patana. Es uno de los trabajos mejor pagados y para tú entrar allí te hacen una serie de pruebas de todo tipo para garantizar de que quien esté en el volante en ese momento no represente un peligro para todas las otras personas que transitan. Claro. un accidente así, mira, y el autobús quedó aplastado. Tú, ¿por qué no has visto las imágenes? El autobús quedó aplastado y se guió toda la salida. Por eso que están rescatando a la gente. Están desdoblando el autobús en algunos orificios por la ventana y tal para sacar a la gente de él. Oh, Dios. Y tú puedes saber cómo está la situación. Entonces, eso te dice a ti que si esto es producto de una deficiencia, de una irresponsabilidad del chofer, de la empresa, ¿me entiendes? Estamos hablando que con una previsión tú pudiste evitar daños cuantiosos económicos como esto, el caos que se arma ahí, pero las vidas de las personas que están perdiendo. Imagínate que eso sea realmente producto de que se durmió y que el chofer cuando le diga no, lo que pasa es que me presiona, yo tengo que venir y hacer ese recorrido de 12 horas pisado. Y esto no es algo aislado, señores, o sea, esto no, esto, esto es volcamiento de estas patanas pasa casi a diario aquí. Cada vez que uno tiene que tomar carretera y viajar siempre se encuentra con la imagen de una patana volteada. Lo que pasa es que, bueno, cuando a veces pasa que mira, hay víctimas fatales que lamentablemente vamos a tener que contar hoy. Víctimas fatales en este caso a granel, lamentablemente. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, suscríbanse, comenten, activen campanita y todo eso. ¡Gracias!